Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver cómo colocar alertas de Forex en MetaTrader 4. Una alerta de Forex es una señal o un sistema que nos permite MetaTrader 4, es una de las herramientas que tiene esta plataforma para permitirnos colocar un precio de alerta y que la plataforma nos avise cuando el precio llega a determinado punto. Vamos a ver cómo poderla colocar y cómo poderla programar, pero antes vamos a repasar la operación que vimos en la semana pasada en nuestro video informativo que hablamos de la cobertura o Hedging. Hemos dejado correr esta operación toda esta semana para mostrarles que efectivamente como ven en la parte de acá abajo en el terminal, en las operaciones abiertas. Habíamos abierto en esa ocasión una operación en compra y una operación en venta en el mismo par, en el mismo instrumento financiero, casi que en el mismo punto. Como pueden ver, hemos dejado correr la operación toda una semana y en este punto pueden ver ustedes que en este momento una operación va perdiendo 276 dólares y otra operación va ganando 275 dólares. Es decir, vamos casi que perdiendo unos 2 dólares aproximadamente, por lo cual si ustedes pueden ver, es una operación o es un tipo de estrategia que como les decía en el video informativo, es una estrategia básicamente que a la defensiva, ya lo que se puede hacer en este momento con la cobertura o con el Hedging es cerrar la operación perdedora y gestionar la operación ganadora a partir de este punto. Sin embargo, de hacerlo de esta manera, pues obviamente estaríamos no solamente exponiendo nuestro capital en un mayor periodo de tiempo, sino que haciendo una estrategia de trading un poco a la defensiva. Pero bueno, vamos entonces al video de esta semana y al análisis informativo de esta semana. Como es habitual entonces, vamos a hacer nuestro video informativo, en este caso, cómo colocar alertas de Forex en MetaTrader 4. Nos podemos ir a cualquier instrumento financiero, en este momento me voy a parar en el oro, puede ser cualquiera, lo pueden hacer en cualquiera, en cualquier marco de tiempo, es indiferente. Y simplemente vamos a darle clic derecho en cualquier parte del gráfico y nos vamos a la pestaña de Operaciones. En Operaciones vamos a darle clic donde dice Alerta. En Alerta nos va a aparecer esta pequeña flecha punteada roja en la parte derecha del gráfico. Esa flecha la podemos mover, la podemos modificar. Lo importante es darle doble clic sobre la flecha punteada y nos va a aparecer este cuadro que es el editor de alertas. En este cuadro es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a aparecer información de importancia para nosotros poder programar la alerta. Podemos decirle que haga un sonido la plataforma, aquí podemos escoger cualquier tipo de alternativas que nos da la plataforma. La primera es un sonido en la cual podemos probar y suena automáticamente como podría sonar esa alarma o esa alerta al momento de que el precio llegue a determinada zona. Entonces podemos decirle que nos dé un sonido, que nos mande un archivo o también que nos envíe un correo a nuestro correo electrónico o también que nos dé algún tipo de notificación. En este caso pues lo dejaríamos en sonido como tal, teniendo en cuenta que es la plataforma la que nos va a avisar cuando el precio llega a determinada zona. Escogemos el símbolo, en este caso pues pueden de la lista desplegable escoger cualquiera, en este caso estamos en el oro. Caducidad es una fecha de caducidad, ustedes pueden escoger la fecha en la cual si el precio no llega ahí en 2, 3 días en lo que ustedes determinen pues simplemente la alerta se cancela o simplemente pueden quitar la caducidad y que el precio simplemente les avise cuando llegue a esa zona en cualquier día, en cualquier marco de tiempo o en cualquier momento que el precio pueda llegar. Vamos a escoger la condición que es el precio bit, tenemos bit mayor, bit menor, ask menor, ask mayor y time igual. Vamos a dejarlo tal como está que es el precio bit mayor, recuerden que el precio bit, bueno si nosotros abrimos acá nuestra observación de mercado recuerden que tenemos todos los símbolos y tenemos precio bit y precio ask, recuerden que el precio ask es el precio máximo de compra y el precio bit es el precio mínimo de venta, por lo cual el precio que nosotros vemos en este punto justo en esta línea pequeña que la podemos ver de color gris siempre es el precio que nos marca es el precio bit, por lo cual entonces de nosotros crear la alerta vamos a decirle que el precio bit sea mayor y le podemos dar un valor que queramos, en el oro podemos decir cuando el precio bit sea mayor por ejemplo a 1314, podríamos ponerlo 1314 y le damos la fuente, ahí es que le podemos decir que nos alerte, que nos mande un email, que nos haga un asesor experto que sea de stops, que sea de ticks, que sea time out, es decir tenemos muchos tipos de fuentes si nosotros ponemos por ejemplo un mail, en el tipo de fuente lo que vamos a hacer es escribir nuestro email vamos a poner un asunto que es el email que vamos a escribir y en ese preciso momento va a ser nuestra fuente a la cual la alerta se va a enviar si nosotros ponemos un sonido pues inmediatamente va a ser una alerta que va a ser en esta plataforma vamos a darle un tiempo de espera, por lo general lo dejamos esto por default tal como está la alerta o el editor de alertas que es el tiempo de espera es de 10 segundos, es decir que entre cada sonido que genere esta alerta se espera 10 segundos e interacciones máximas o iteraciones máximas que dice acá en este editor de alertas vamos a dejarlo en 5, es decir que máximo suene 5 veces entonces acá podemos probar como suena y simplemente le damos a aceptar y así todos los valores están predeterminados y como lo queremos le damos a aceptar e inmediatamente vean donde aparece la flecha punteada, aparece acá abajo y tenemos una alerta si nos paramos o si ponemos el cursor encima de la flecha punteada dice que tenemos una alerta de bit mayor a 1314, es decir que cuando el precio esté bajando y llegue a esta zona la alerta inmediatamente se va a disparar y la plataforma nos va a alertar con algún tipo de sonido que nosotros escojamos, que el precio ya llegó ahí para que nosotros estemos pendientes de esta manera es como podemos entonces crear alertas en MetaTrader 4 ya si ustedes quieren eliminar la alerta simplemente le dan clic derecho sobre la flecha sobre la alerta y le dan eliminar o modificar o deshabilitar en este caso vamos a darle eliminar y como pueden ver eso ha sido todo por este video informativo de como crear alertas y como colocar alertas en MetaTrader 4 para Forex espero les haya gustado, espero les haya servido como siempre que tengan un feliz día y una feliz semana de trading chao 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 Gracias.